Con 59 votos se logró la aprobación de la nueva ley del Consejo Superior de Salud y las juntas de vigilancia de los profesionales de la salud. Esta ley sustituye a la actual que data de 1958. El objetivo es establecer la organización, las funciones y las competencias del Consejo Superior de Salud y de las juntas de vigilancia. Aquí incluye básicamente las funciones del presidente, del secretario, se establecen también los requisitos para ser miembros del Consejo Superior de Salud y de las juntas de vigilancia, se establecen cómo se van a realizar las elecciones en los distintos gremios. Además se establece mayor vigilancia para evitar que personas empíricas desarrollen trabajo de salud. También se va a vigilar que ya no se esté prestando mucho para la charlatanería, que personas que no estén realmente con sus credenciales, con sus competencias, estén ejerciendo la medicina o profesiones afines, porque de eso hay en todos lados. Entonces va a haber una mayor vigilancia. Dicha ley aprobada en el Pleno también tiene otros puntos como por ejemplo resarcir los daños causados por las malas praxis. De hecho se contemplan sanciones al personal de salud. A veces aquí se consideran penas mínimas, leves y graves, que incluye hasta la suspensión definitiva de los expertos o de los técnicos en medicina. Eso también le da garantía al paciente de resarcir daños en aquellos casos donde haya malas praxis o daños irreparables. Además con la nueva ley se evaluará la infraestructura, equipamiento y funcionamiento en calidad de los establecimientos que presten servicio de salud en el ámbito público y privado. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.